Música Ubicado en uno de los barrios más antiguos y coloniales de Bogotá, se encuentra el Museo Militar, un lugar que le permite a nacionales y extranjeros conocer la historia del Ejército Nacional. Sus puertas están abiertas de martes a domingo y su entrada es gratuita. Quienes se animan a hacer este recorrido nunca se arrepienten. Grandes y pequeños recorren minuciosamente cada una de las salas de este maravilloso lugar. Hablamos a través de los elementos, las armas, los uniformes, las obras de arte, cómo ha sido la evolución de la institución militar desde el mismo proceso de la independencia. El Museo Militar le permite a los visitantes reconstruir la historia de la institución más querida por los colombianos, el Ejército Nacional. La parte histórica de lo que muestra la gente que luchó por nosotros, por la independencia, y a esa parte me gusta más. Y que enseña mucho, o sea, y a cómo poder, digamos, las etapas que tuvo la historia. Muchos de los jóvenes apasionados por los uniformes y las fuerzas militares al estar en el museo se animan aún más en elegir una maravillosa profesión, ser militar. Cuando sea grande quiero ser del Ejército y me gustaría conocer más, y vine porque mi papá me trajo y la verdad me encantó. Algunos que hicieron parte del Ejército aseguran que caminar por los pasillos de esta estructura arquitectónica los llena de emoción. Yo soy reservista, a mí me encanta mucho lo de nuestros héroes, porque en realidad son héroes. Y ya vení una vez, pero muy así de paso. Y a mí me encanta lo que es la cuestión de la historia de nuestros soldados, cómo fue la creación del Ejército como tal, y que lo llevo en la sangre, que me gusta mucho. Un museo que recibe cientos de visitas al año, como lo fue en el 2012, donde 85 mil ciudadanos, entre ellos 5 mil extranjeros, conocieron el Museo Militar. Nuestro trabajo es mostrar las grandezas de las armas colombianas durante el transcurrir democrático en nuestro país y cómo los soldados nuestros de tierra, mar y aire han sabido defender el legado de los ejércitos de Bolívar. Armas de todas las guerras, fotografías, escudos y diversos elementos 100% originales, los podrá encontrar en este, el Museo de Índole Histórico, que nos permite recordar que los héroes en Colombia sí existen.